Unidades policiales capturaron en las últimas horas a un sujeto cuando presuntamente intentaba abusar sexualmente de su hijastra, una niña de 10 años. Sin lugar a dudas, cuando un nuevo integrante llega a la familia se convierte en la adoración de todos. Y si algo malo le llegase a pasar, sumirían un mar de tristeza aquellos que tanto lo quieren. Este es Becerril, una población creada en 1977 y que hoy en día tiene más de 15.000 habitantes, quienes aún no salen del asombro por aquella mente macabra que no le importó hacerle daño a los suyos. Al interior de una vivienda del barrio 11 de abril todo era normal y la familia que allá habitaba realizaba algunas labores cotidianas, a la vista de una menor de 10 años que de vez en cuando tomaba juguetes y así se entretenía. Sin embargo estaba siendo observada por un hombre de 38 años que la analizaba, que se imaginaba cosas y que caminaba de un lado a otro mirando hacia su alrededor. Así pasaron varios minutos hasta que un grito ensordecedor llamó la atención de algunos vecinos quienes salieron a ver qué pasaba. La algarabía provenía de aquella casa en donde se encontraba la niña de 10 años. Y también Yoskiviski Cantillo Sarmiento, su padrastro, a quien supuestamente su suegra encontró haciendo tocamientos a aquel ser inocente, que seguramente no entendía por qué aquella figura paterna a quien le había tomado cariño tenía esa actitud con ella. Rápidamente Cantillo Sarmiento, al verse sorprendido por su suegra, salió despavorido de aquel lugar, no sin antes recibir el repudio con palabras sueces de aquellos vecinos, que en ese momento ya habían sido alertados de aquel supuesto abuso. El hombre de 38 años corrió y corrió varias cuadras y mirando hacia atrás se percató que ya era perseguido por la comunidad enardecida. Becerril ya presenciaba un hecho macabro. Autoridades policiales también ya habían sido notificados y desplegaron inmediatamente un operativo de captura, el cual se hizo efectivo minutos después, cuando Cantillo pretendía refugiarse en una vivienda de un sector vecino, el Carmen. Dicen moradores que Cantillo no pronunció una sola palabra aquella noche del 21 de agosto, en donde la tranquilidad de un domingo se convirtió en tristeza para toda una familia, que jamás imaginó vivir entre cuatro paredes junto a un presunto depredador sexual, que hoy deberá enfrentarse a la justicia por aquel hecho punible, que dejó llorando a una abuela y sobre todo a una niña de 10 años, que no merecía que su propio padrastro quisiera convertirla en su víctima. Hoy hay heridas marcadas en la piel de una familia a veces rilera, que jamás olvidará aquella noche, pero que de ahora en adelante espera día a día poder curar aquel dolor que causó un hombre que se suponía debía protegerlas y cuidarlas, y no hacer del lobo feroz para cazar a una inocente pequeña que desde que nació llevaba un letrero consigo que decía Tratar con cuidado contiene sueños. La cárcel, el señor Dotquinson y Casambiño Sanriento, debe ser remitido a la cárcel judicial que va a ir para ag unbedingtarán, con secretaría todos los oficios que sean necesarios para真的是. Gracias.